Amigos de Nuevo León, vamos saliendo de una reunión con Hugo López-Gatell aquí en la Secretaría de Salud y les tenemos muy buenas noticias a los neoloneses. Lo primero y más importante, voy a sacar mis notas porque fueron bastantes noticias. La primera, va a llegar a Nuevo León un millón y medio más de vacunas para terminar el ciclo de la segunda dosis. Hoy Nuevo León tiene ya el 86% la primer dosis. Estamos en un 56% en la segunda. Por eso, con este millón y medio de vacunas, vamos a cerrar el ciclo. Es muy importante decirles que por lo pronto la semana que entra, van a llegar 400 mil AstraZeneca y un lote de entre 50 y 100 mil Pfizer para terminar la vacunación de 18 años para arriba. En el caso de los menores, se abrió un registro. Entre este registro y los requerimientos que haga la Secretaría de Salud, nos van a enviar lotes de Pfizer para vacunar menores con comorbilidad o también denominados inmunocomprometidos. Esto obviamente lo vamos a tratar de hacer en octubre porque el 3 de noviembre empieza la vacunación de la influenza que sabemos que se debe de hacer en menores de 6 meses a 5 años, en adultos mayores de 60 y más y grupos específicos de comorbilidad. Hay muchas más noticias, las vamos a dar mañana a conocer en el Nuevo León Informa. Por lo pronto les adelanto, el proyecto de vacunación transfronteriza está acreditado. Quienes se vacunaron en Estados Unidos y tendrán la segunda dosis en Nuevo León van a tener su cartilla. Seguimos vacunando vía McAllen, vía Laredo. Ya van más de 51 mil vacunados, más de 5 mil 500 niños. Y viene un proyecto importante para vacunar inclusive a los rezagados de la primer dosis que les decía que estamos en 86%, muy por encima de la media nacional de 70. Ese 14% que falta hay que vacunar. Va a haber salones polivalentes con todas las vacunas, Astra, Pfizer, CanSino, etc. Para que cualquiera que llegue se le vacune y si es la segunda dosis, enseñando el comprobante de la primera, se le pondrá la segunda. En síntesis, muy buenas noticias. Nuevo León como en todo, punta de lanza. Vienen un millón y medio más de vacunas y vienen también buenas noticias en otras materias que el día de mañana en el Nuevo León informa 10 de la mañana. Las vamos a dar a conocer. ¿Algún comentario? No, muchas gracias. Muy contenta con los resultados de esta primera reunión con el subsecretario López-Gartén. Tenemos una gran cantidad de vacunas y requerimos que todas las personas en Nuevo León que no han acudido a vacunarse asistan. En los módulos estaremos considerando recibir a todas estas personas que siguen sin su inmunización. Vamos a estarles presentando diariamente cuáles son los puntos a donde deben asistir. Y por favor, el grupo de mujeres embarazadas es en el que tenemos un menor porcentaje de cobertura. Requerimos que asistan a aplicarse su vacuna con un grupo de alto riesgo. Pues miren, vamos a regresar hoy mismo a Nuevo León y también avisarles que entre más vacunados va a haber mucho más regreso a clases, mucha más gente trabajando y mucha más reactivación económica. Vamos también a vacunar a las mujeres embarazadas. Es clave, importantísimo por su seguridad y la del bebé. Vamos a inmunizar a los migrantes que llegaron a Nuevo León y vamos a inmunizar también a los penales, a los reos, más de 8 mil. Mañana mayor información. Buenas tardes a todos. Corte.